Música Muy bien, continuamos en Canal 35 en Dinámica Informativa en este segundo bloque para llevar toda la información de todo lo que está sucediendo en la provincia tras el anuncio del gobernador con la vuelta a fase 1 por la cantidad de casos que se han detectado y uno de los motivos también que generó mucha preocupación en Santa Lucía fue el aislamiento de tres barrios en ese departamento y para ello estamos en comunicación con el Intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego ¿Cómo le va, Juan José? José González, los saluda Hola José, ¿cómo estás? Bien Muy bien, Juan José, gracias por comunicarse con nosotros y coméntenos justamente cómo se llevó a cabo este proceso de aislamiento primero de un barrio y luego de los barrios que estaban juntos o pegados a este primer barrio del Centro de Empleados de Comercio Sí, la verdad que nosotros ya veníamos trabajando en un protocolo desde la municipalidad porque sabíamos y entendíamos y comprendíamos que en algún momento esto iba a suceder queríamos que no sucediera, pero bueno, siempre teníamos que estar preparados ante esta situación y bueno, desde la mañana muy temprano ya empezamos a trabajar en materia de desinfección y de sanitización del departamento en todo el eje de lo que es de este a oeste donde lógicamente podíamos llegar a haber tenido contacto con alguna persona que era de un departamento colindante al nuestro que pudiera llegar a estar con COVID positivo y bueno, la verdad que desde temprano arrancamos trabajando en las paradas de colectivo limpiando, desinfectando todo el corredor y bueno, a pocas horas de la mañana ya empezamos a tener una alerta y bueno, a las 2 de la tarde se comunicó el secretario de Seguridad, Carlos Munizaga donde nos informó de que estaban cerrando el barrio Centro de Empleados de Comercio y horas después, poquita hora después, ya también cerraron el barrio DAP así que bueno, la verdad que hemos trabajado en forma conjunta ha hecho un gran trabajo el gobierno de la provincia nosotros estamos para sumar, para acompañar lógicamente una vez que ellos ingresan toman la decisión en el comité de emergencia de la provincia y bueno, nosotros sumamos y aportamos dentro de lo que podemos y hasta donde ellos precisan también Claro, sí, lógicamente ¿Y cuántas son las personas que fueron aisladas en estos barrios luego justamente de la decisión del comité? Hasta la primera instancia llevaban 83 testeos 83 familias que habían hecho el testeo y lógicamente a partir de ahí nace por los vínculos que habían tenido esas personas de vínculos estrechos entre vecinos o familiares del barrio y ahí se toma la decisión de seguir al barrio UDA están en estos momentos no te puedo dar un número exacto porque están trabajando en esto la gente de Pinedología de la provincia y la gente del Ministerio de Desarrollo Humano y gente, el personal del municipio también colaborando en este caso el jefe de gabinete Emilio Achén está en la coordinación con la gente municipal Bien, o sea, este aislamiento va a continuar mientras se realicen los procesos de testeos e investigaciones más allá de que ya se ha detectado se ha nombrado fase 1 el aislamiento en los barrios continúa Sí, 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 exactamente el aislamiento continúa por 14 días el cerramiento del barrio es una vez que se hagan todos los testeos correspondientes que calculo yo que la provincia lo irá informando también nos irá informando a nosotros cómo va a ser la evolución y el trabajo en conjunto más encomunado para que esto tenga una un rápido acción ahora ante la situación que estamos viviendo ¿Y existe miedo quizás en la población o preocupación en la población de Santa Lucía en los barrios más cercanos de que este aislamiento se extienda? Hemos hecho una campaña de prevención de información desde el primer día de que arranca esta pandemia que es el COVID donde hemos podido informar al ciudadano cuáles son las medidas preventivas que la mejor herramienta más que un aislamiento es el distanciamiento social que tenemos que estar todos con las medidas preventivas con barbijo con todas las medidas reglamentarias que exige el comité del COVID y bueno se ha trabajado informando, comunicando y lógicamente estando en la calle también para ayudar y colaborar con cada uno de los vecinos lógicamente que esto sabíamos que iba a llegar entendíamos no queríamos pero entendíamos que en algún momento iba a llegar hoy llegó hoy vamos a tener que aprender a convivir con esto y lógicamente siempre teniendo las medidas precautorias pero bueno son decisiones que uno no las toma solamente Dios lo ha puesto al COVID o la pandemia y lógicamente estamos nosotros para ayudar colaborar para poner ese granito de arena para que nuestra comunidad en este caso Santa Lucía salga adelante por eso hemos redoblado los esfuerzos estamos trabajando vamos a trabajar todo el fin de semana en materia de desinfección de todos los sectores teníamos gente preparada para trabajar con el tema de residuos tenemos la gente preparada para trabajar con la gente de limpieza del departamento vamos a seguir trabajando día a día para que el departamento siga creciendo pero sin descuidar primero nuestros compañeros de trabajo cuidándolo mucho a ellos dándoles todas las herramientas todas las indumentarias y todo lo que ellos necesitan para que estén bien aislados de la situación y lógicamente tratar de acompañar al gobierno de la provincia ante esta difícil situación que les toca vivir a ellos como a nosotros hoy acá en el departamento claro y cómo está ayudando asistiendo también la municipalidad junto con el ministerio de desarrollo humano a estas familias que han sido aisladas y bueno evidentemente no pueden salir de sus viviendas para hacer las compras diarias exactamente estamos coordinando acciones hoy seguramente dentro de un rato ya me pasará la información del jefe de gabinete que está trabajando en el lugar después coordinaremos acciones con el ministerio pero llegado al caso también hemos tomado la decisión ya estábamos ya teníamos ya unas reservas y llegaba a suceder esto donde hemos separado kits de limpieza kits de saneamiento y también kits sanitarios y también alguna ayuda alimentaria para cada una de esas familias que no puedan salir a comprar así que bueno lo vamos a articular en forma conjunta de una manera o de otra pero siempre van a estar acompañados por este intendente y por este equipo de trabajo cada uno de los vecinos del departamento y en especial estos vecinos que hoy día están sufriendo esta situación exactamente cuando comienza esta situación en Causete luego se traslada hacia los departamentos cercanos tanto San Martín 9 de Julio 25 de Mayo en estado de alerta comenzó también la preocupación por Santa Lucía por ser el departamento del Gran San Juan que está más cercano a estos departamentos del Este la preocupación la tuvimos desde el primer día trabajamos para que no llegara sí hicimos todos los esfuerzos pero bueno uno nunca sabe cuándo va a llegar mira anoche a esta hora estábamos hablando que pasó en Causete lo tenemos a 60 kilómetros pero en poquitas horas ya estábamos ya estábamos ya estábamos manejando que podía llegar el virus acá y bueno a las 2 de la tarde ya se informó efectivamente que estaba en el departamento con un caso positivo en el barrio Centro del Comercio bien bueno le agradecemos entonces por la comunicación Juan José y estaremos atentos de cómo continúan estos rastrillajes y esperar justamente que no aumenten los casos positivos que finalmente puedan ser controlados tanto en Santa Lucía como también en la provincia de San Juan por supuesto la verdad que tenemos que trabajar en forma conjunta todo el gobierno de la provincia los municipios pero fundamentalmente los vecinos tenemos que primero estar tranquilos darle la tranquilidad a los vecinos que vamos a hacer créanme todos los esfuerzos necesarios para que salgamos adelante pero el compromiso es de todos el compromiso de cada uno de los vecinos de tomar las medidas preventivas de tener los aislamientos correspondientes y si en el caso que tienen que salir a comprar si tienen que salir a hacer algún trámite o algo por 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 alguna situación en especial que tenga la distancia correspondiente que son prácticamente dos metros para que lógicamente no tengamos más personas contagiadas de COVID así que de parte de mía decirle a todos los oyentes a todos los sanjuaninos que tenemos que tener fuerza tenemos que tener esperanza pero también ser respetuosos a la hora de proceder como como persona cuidando al prójimo que es fundamental y bueno decirle de parte mío a todos los santaluceños que voy a estar acompañándolos día a día en cada lugar en cada momento ante cada situación que estemos viviendo bien muchas gracias intendente buenas noches buenas noches hasta luego muy bien el mensaje justamente del intendente Juan José Orrego de Santa Lucía tras este aislamiento de estos dos barrios y obviamente la preocupación de los santaluceños ante lo que pueda llegar a ocurrir con los nexos con los contactos pero básicamente hay que quedarse tranquilo para mantener las medidas de prevención principalmente que hoy se extreman nuevamente tras estos casos y tras la vuelta a fase 1 y tras la vuelta